Piénsalo Tembló, me cenas y yo a verla voy Es más mía que tú, es más mía y se arregla mejor Y le exige al querer perpetua inquietud como exijo yo Ella es lo más romántico que vi Ella es mi dulce fiera en el amor Ella es mi compañera de gozo y de dolor Ella quieres, dijiste tú otra vez Y te miré y a ella es a quien vi Tal vez presientas, tal vez sepas quién es Ella es eterna para mí Ella ignora de ti Ella nunca creería que yo Me resigno a vivir con una mujer así como tú Ella es lo más romántico que vi Ella es mi dulce fiera en el amor Ella es mi compañera de gozo y de dolor Ella quieres, insistes otra vez Ella por si lo quieres tú saber Ella no es otra mujer, ella eres tú Eres tú misma pero ayer Ella no es otra mujer Gracias por ver el video.